Mi nombre es Héctor Rivadeneira, soy el director de posgrados de la Universidad Agraria del Ecuador y estamos ofreciendo o promocionando un seminario cuyo título o tema es Redacción de Textos Científicos, Publicación en Índices Regionales e Internacionales. Como ustedes bien lo conocen, actualmente las entidades públicas de educación solicitan que tengan artículos científicos indexados. De eso se trata el curso, de eso es lo que se va a tratar. El instructor es el profesor Exio Chaparro Martínez, aquí tenemos el de la CNACIT, su currículo de cuarto nivel, es en nacionalidad venezolano, es doctor en este tipo de seminarios que se va a dar, es un doctor de programa de documentación, de archivos, bibliotecas, etc. Es una persona que está en el entorno, está muy capacitado para realizar este tipo de seminario. El objetivo es incentivar a los participantes a preparar manuscritos que tengan alta probabilidad de ser aceptados. Él a lo largo del curso va a indicar, nos va a enseñar, qué es las cosas que tenemos que tomar en consideración para preparar un manuscrito de alta calidad para que sean aprobados, aprobados, aceptados en las revistas indexadas. También va a asesorar a los participantes en la redacción de comunicaciones técnicas destinadas. Aquí tenemos el material o el contenido que lo va a dar. Vamos a comenzar desde la parte más elemental, como introducción, que es una escritura científica, que es una publicación, categorías, etc. Va a haber prácticas, no solamente va a ser teórico, va a ser también prácticas, ya que el curso está enfocado, este seminario, tanto en prácticas presenciales como no presenciales. Preguntas claves antes de sentarse a escribir un artículo, principios fundamentales de redacción, prácticas, como vemos, estamos constantemente realizando prácticas, cómo preparar figuras, fotografías, otra vez prácticas, cómo escribir la sección de materiales y métodos, cómo escribir la sección de resultados, cómo escribir la información, cómo preparar el título, cómo hacer el resumen. Tenemos prácticas. Como ustedes ven, a lo largo es un material comenzando desde un nivel principiante, pero sí se lo va a profundizar. El objetivo principal, como tengo aquí indicado, se realizará una comprobación de los conocimientos, no simplemente es la parte teórica, hablar, hablar, sino también es verificar. Ustedes saquen, ustedes saquen su primer artículo científico. Se realizará una comprobación de los conocimientos adquiridos de los participantes, los cuales deben entregar un artículo científico producto del curso. Siempre, para mí, muy particularmente, el seminario debe tener algún objetivo, algo se tienen que llevar. En esta oportunidad, ustedes van, a lo largo del curso, van a ir desarrollando su artículo científico, para que al final puedan presentar al instructor, él les evalúe, le dé las recomendaciones, para que tenga una alta probabilidad. En las horas no presenciales, en forma online, también él les puede dar asesoría. Entonces, la relación del curso seminario con el criterio de resultado del aprendizaje. En este curso, tratará en especial la escritura técnica y científica. Si Dios lo permite, el próximo año podemos dar más complementos sobre este tema de artículos científicos. Incluyendo el proceso de elaboración, las características del copulario, las reglas básicas de redacción, escritura, el uso de tablas, etc. Queremos ofrecer a todas las personas que están involucradas en la elaboración de artículos científicos. ¿Cuáles son las fechas, horarios y lugar? Fecha, sábado, 14 de noviembre del 2015. Las horas presenciales, que vamos a estar compartiendo con el instructor, son 8, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Significa que es un solo día. Y horas no presenciales son 10. Vamos a tener el soporte del instructor para concluir. Nosotros nos entrevistamos, enseñamos nuestro artículo científico y él nos va a decir que hay que hacer unas ciertas modificaciones. Él nos va a poder asesorar para tener un artículo científico que tenga una alta probabilidad de ser indexado. ¿En dónde va a ser? En la Universidad Agraria, en el Auditorio de Sistemas de Postgrado. La inversión, para ser sincero, es relativamente asequible para todos. Público en general, 50 dólares. Docentes de la Universidad Agraria del Ecuador tienen un descuento que cancelen 40 dólares. Estudiantes de cuarto y tercer nivel del OAE, 35 dólares. Estos valores pueden ser pagados en el banco y envían, ya se ha escaneado, la papeleta de depósito para registrar. ¿Con quién van a estar ustedes interactuando? El nombre del contacto es el coordinador. En este caso, el sistema de postgrado tiene su coordinador, que es el señor Cristian Rendón Cárdenas. Tenemos el teléfono fijo, que es el sistema de postgrado. En Guayaquil, 2-49-21-87. El celular, 099-03-60-544. Y su correo electrónico. Espero que se animen, es una gran oportunidad a una baja inversión, ¿verdad? Tener un resultado. Su primer artículo científico, tenerlo listo, con una persona experta en el tema, para poderlo indexar en las revistas internacionales. Bueno, gracias y no se olviden de contactarnos.